Vámonos Cholondrina, así es Quisla Huaca, grábale Neto, ¿dónde anda Neto? Vamos a bailarla, así lo bailamos Quisla Huaca Producción de Luqui, Winner, ¿dónde anda el Winner? ¿dónde anda el Winner? Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla, ya llegamos, ya llegamos y se da Huaca En el cielo cayó un perico, en el cielo cayó un enano con dos rosas en cada mano En cada pétalo decía, quiero reportar a todos los choquis del 13 El famoso Chemanillo Grifo, Honduras, desde Guadalupe, Cachi, pa' acá, pa' acá, pa' acá Toda la banda, Angelitos, Angelitos 13, ya sabemos nosotros Los morros, qué locos, va a ser 54 Los morros, qué locos, los hijos del caos Chicos, escándalo para Javi Seco El perro el pinta lleno, el perro San Juanito de las Manzanas Bebe leche, cacho, bebe leche Atentamente, TBC, TBC Escándalo, y no lo más, todos los... Menos el escándalo, ya nos acompaña el número uno, de San Miki El más el niño, Beiko, el pequeño Angelito Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegamos Sabroso Vamos a bailarla Todos los carnalitos, patalman, los chicos, locos, solideros, forever Para Davidis de Libana y Don Rogozwe Para Viales, el Mayin, el Dani Todos los magos, Gaspe, los duendes verdes Sonido pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Míralo más Para mi niña hermosa, Andrea Sabuelita, Nueva Yola Bueno, vas Ya nos acompaña los niños, bueno, el vagabundo es 13 Toda la fuerza, seca Pa' allá, pa' acá Toda la fuerza Irvani, César, Alex, la fuerza C Neto TV Grábale, Neto Grábale acá, uh Ya llegamos Venga ese sabor Siempre con el Taca, 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 taca Ya nos acompaña todo el barrio wepa Mira nomás Cabroso Ya llegamos Ya llegamos, usted discursiva la organización Pequeños Escándalos Allá de Nachito Alegre Organización La Fiebre Todos los chicos del escándalo La cual de las manzanas, siempre ripando Pa' allá, pa' acá La pequeña La pequeña Andrea Depende de su jefito, departe de sonido pirata La pequeña Andrea Ya nos acompaña Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Todos los pequeños del mal es la guaca Hoy con quién San pirata Todos los vatos locos La conchita del sabor Ya llegó mi negro Pocos pero bien locos Toda la familia sudeña 13 Desde Guadalupe que nos acompaña El cachín y el famoso Juan Siguiendo al palo Alexis Mira nomás Cabroso Entre la vida y la muerte Guerra de los niños Esta noche nada más Le rique el macho Ya nada más En exclusiva Nada más como chingamos Pero así nos reportamos Ese andaloso en las 13 El famoso loco Isla Huaca Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ven que ese sabor Pepe con el taca, 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 taca